Eso sí es de Gunsters, de Gunsters Has flipado, ¿eh? Se va a poner interesante Oh, rayos Cielos, qué macizo Eso no me lo esperaba Algo anda mal Pobre cosita fea Oh Oh Al fin te atrapé, esponja Acércate viejo, acércate Tic-tac-toe, en tu cara ¿Acaso no lo viste venir? ¿Eso te gustó, amiguito? Oh Oh Qué bueno ¡Abduskan! Ah 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 A Gracias por ver el video.